¡Oh! ¡Pueden tocar! ¡Oh! 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 Nosotros ponemos todo en el Facebook Ponemos todo en el Facebook Hay una foto de la Vale abrazando una pelota en el Facebook ¿La has subido? Sí Es aquí una foto abrazando a aquella pelota y la puse en el Facebook De cultura Iba a ser una sorpresa pero ya está ¿A quién? ¿Anda Vale? ¿A dónde sale? ¿Cuál pelota? Esa que está allá Esa que está allá Esa que está allá Esa que está allá Y una foto de Gastón se puso a pintar en los cosos y hacía cara de dolor ¡Ajá! 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 ¡Ajá!